No puedo negar que te amo con toda mi alma No puedo negar que tus besos me roban la calma No puedo negar que sin ti mi corazón puede morir Por eso quisiera tenerte muy cerca de mi No quiero que juegues conmigo con mis sentimientos Si no eres feliz a mi lado de ti yo me alejo No quiero hacerte sufrir y que me hagan daño a tu a mi En esta canción que hoy me canto te quiero decir O te quedas o te vas porque ya no aguanto mas Necesito tu calor de los besos que me hacen volverme loco de pasión O te quedas o te vas o no pienso regresar Si tu no vienes a mi guardaré tu recuerdo como algo que un día Por parte de mi No puedo negar que te amo con toda mi alma No puedo negar que tus besos me roban la calma No puedo negar que sin ti mi corazón puede morir Por eso quisiera tenerte muy cerca de mi No quiero que juegues conmigo con mis sentimientos Si no eres feliz a mi lado de ti yo me alejo No quiero hacerte sufrir y que me hagan daño a tu a mi En esta canción que hoy te canto te quiero decir O te quedas o te quedas o te vas porque ya no aguanto mas Necesito tu calor de los besos que me hacen volverme loco de pasión O te quedas o te vas yo no pienso regresar Si tu no vienes a mi guardaré tu recuerdo como algo que un día Fue parte de mi Música 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 Tengo un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Música Enamorado de ella estoy Música Me tiene loco en sus encantos Música Ay la amo y por ella voy Música Adolorido del corazón Música 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 Se acabó mi soledad cuando tú llegaste, tú me diste tu calor, me diste pasión Y cambiaste mi dolor por dicha y ternura, y por eso estoy feliz de tenerte aquí No te dejaré porque contigo yo contigo todo, todo, eres quien me da la vida, quien me da el amor No te dejaré porque contigo yo contigo todo, todo, eres quien me da la vida, quien me da el amor Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Se acabó mi soledad cuando tú llegaste, tú me diste tu calor, me diste pasión Y cambiaste mi dolor por dicha y ternura, y por eso estoy feliz de tenerte aquí No te dejaré porque contigo yo contigo todo, todo, eres quien me da la vida, quien me da el amor No te dejaré porque contigo yo contigo todo, todo, eres quien me da la vida, quien me da el amor Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti 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 Estoy enamorado, de cada sueño donde estabas tú Nadie lo buscaba y nadie lo planeó así En el destino estaba, que fuera para mí Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz Pero Cupido se afialló de mí Como la lluvia, en pleno desierto Mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos Como una dulce voz, en el silencio Así nos llegó el amor, amor del bueno Y así me fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero Cupido se afialló de mí Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie lo buscaba A que yo fuera tan feliz Pero Cupido se afialló de mí Y nadie lo buscaba A que yo fuera tan feliz Pero Cupido se afialló de mí Y nadie lo buscaba Y nadie lo buscaba Y nadie lo buscaba Conocí, me enamoré, me ilusioné No sé por qué Pero esta vez mi corazón Y te lo robaste Te quiero bien Te quiero bien Y no sabes tú Que no podría estar sin ti Por eso hoy que estás aquí Voy a decirte Quiereme Sabes que te quiero Quiereme Que sin ti me muero Quiereme Porque yo no puedo Vivir esta vida Si un día me faltarás tú Quiereme Sabes que te quiero Quiereme Que sin ti me muero Quiereme Porque yo no puedo Vivir esta vida Si un día me faltarás tú Conocí, me enamoré, me ilusioné No sé por qué Pero esta vez mi corazón Y te lo robaste Te quiero bien Y no sabes tú Que no podría estar sin ti Por eso hoy que estás aquí Voy a decirte Quiereme Sabes que te quiero Quiereme Que sin ti me muero Quiereme Porque yo no puedo Vivir esta vida Si un día me faltarás tú Quiereme Sabes que te quiero Quiereme Que sin ti me muero Quiereme Porque yo no puedo Vivir esta vida Si un día me faltarás tú Quiereme Quiereme ¿Sabes que te quiero? Quiereme Que sin ti me muero Quiereme Porque yo no puedo Vivir esta vida Si un día me faltarás tú Quiereme ¿Sabes que te quiero? Quiereme Que sin ti me muero Quiereme Porque yo no puedo Vivir esta vida Si no ya me faltarás tú ¿Quién es? ¿Quién es? Lo sé, lo sé, es algo tarde Sí, muy tarde, sí te vas ¿Cómo estás segura tú de que le amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? Lo sé, lo sé, la piel no miente Y si miente, ¿dónde irás? Adiós muñeca, adiós Si en este viaje no hay regreso Y antes de irte, por favor No me llegues el sabor Del último beso De amor Tú tenías más amor entre mis brazos Del que nadie puede darte Ya verás Mujer, mujer, qué mala suerte No tenerte Nunca más ¿Cómo estás segura tú de que le amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? Lo sé, lo sé, lo sé, la piel no miente Y si miente ¿Dónde irás? Adiós Adiós muñeca, adiós Si en este viaje no hay regreso Y antes de irte, por favor No me nieces el sabor Del último beso De amor No me nieces el sabor Sintiéndolo en el alma Hay que reconocer Que nuestro amor se acaba Y que no hay nada que hacer No digas fue mi culpa Porque eso no es verdad Tú sabes que me amaste Como se tiene que amar Gracias de verdad Por hacer algo tan grande Por mirar siempre adelante Por enseñarme a creer Gracias otra vez Por haber amado tanto Por haber vivido dando Lo mejor de lo mejor Por favor Un minuto de silencio Por nuestro amor Sintiéndolo en el alma Te debo suplicar Te debo suplicar Que sigas tu camino Y nunca mires hacia atrás Y si algún día oyes Que yo te busco Di Que tú no me conoces Que yo jamás existí Gracias de verdad Gracias de verdad Por hacer algo tan grande Por mirar siempre adelante Por enseñarme a creer Gracias otra vez Por venir a darme vida Por cerrarme cada herida Por apagarme la sed Gracias de verdad Gracias de verdad Por hacer algo tan grande Por mirar siempre adelante Por enseñarme a creer Gracias otra vez Por haber amado tanto Por haber vivido dando Lo mejor de lo mejor Por favor Un minuto de silencio Por nuestro amor Eres como el aire Sé que no sabe A dónde va Yo sé que me quieres Pero nunca volverás Me diste de tu fuente El agua que calmó mi sed Luego en un desierto Sin querer No te encontré Amame Por favor tú Amame Amame Por favor tú Amame 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 Solido Con Más 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 Quítame la luz del sol, pero no me quites la locura por tu amor Me quemo con el fuego que dejaste en mi piel Me estoy volviendo loco desde aquel amanecer Amame, por favor tú amame Amame, que me muero por dentro y no puedo vivir Si no tengo tus besos, que prefiero morir que tenerte tan lejos Amame, por favor tú amame 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 Esta noche voy a gozar, esta noche voy a mover yo mis pies hasta amanecer Esta noche no pasará, sin que yo la pueda gozar, con mi negra voy a bailar, esta cumbia que rica está Bailando hasta amanecer Yo quiero mover mis pies al compás de la cumbia Yo quiero mover mis pies al compás de la cumbia Más vino quiero beber, para quitarme el calor de este ritmo Sabroso, para quitarme el calor de este ritmo sabroso Amame, por favor tú amame Esta noche voy a mover, yo me empiezo hasta amanecer, esta noche no pasará, sin que yo la pueda gozar, con mi negra voy a bailar, esta cumbia que rica está. Bailando hasta amanecer, bailando hasta amanecer, yo quiero mover mis pies al compás de la cumbia, yo quiero mover mis pies al compás de la cumbia, más bien no quiero beber, más bien no quiero beber, para quitarme el calor de este ritmo sabroso, para quitarme el calor de este ritmo sabroso. Nos desgastamos, como pastillas de jabón, entre las manos, nunca brindamos lo mejor, Y nos cansamos, por darnos siempre a cuentagotas, el amor, no me lo callo, escucha atenta por favor, ya no te amo, no es decisión echar vapor, ya lo he pensado, Nadie se ha muerto con el filo de un adiós, no soy el aire, tú seguirás viviendo, cuando yo me marche, Y vas a verte respirando, como antes, no soy el aire, no soy el aire, no soy el aire, cae la cuenta que no soy, Indispensable, es por demás, es por demás, el intentar, recuperarme, que ya es muy tarde, para quedarme, no soy el aire, 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 no Tú seguirás viviendo cuando yo me marche Y vas a verte respirando como antes No soy el aire, no soy el aire, no soy el aire Cae en la cuenta que no soy, indispensable Es por demás el intentar recuperarme Que ya es muy tarde para quedarme No soy el aire Que ya es muy tarde para quedarme No soy el aire Escúchame que no quiero perder así Esa amistad de años, la que yo te di Yo solo te he hablado con la verdad Ella se me ha entregado, no me pude controlar Yo creí que no importaba para ti Muy tarde me di cuenta que no es así Ella no es lo que crees, no es lo que mereces Aléjate No te entiendo Porque ella me ha brindado amor No es sincero Y ella ha llenado el hueco que he llevado en el corazón Perdóname Perdóname tú a mí Que ya no quiero verte más No puede ser así Pues tú me has fallado, me has decepcionado Me engañaste No es cierto Aléjate Aléjate No te entiendo Pues ella me ha brindado amor No es sincero Y ella ha llenado el hueco que he llevado en el corazón Perdóname Perdóname tú a mí Que ya no quiero verte más No puede ser así Pues tú me has fallado, me has decepcionado Me engañaste No es cierto Traicionaste No, no es cierto Es amistad sincera de mi parte Y me duele tanto ahora recordarte Que te marches Me duelen tus palabras Que te marches No sabes lo que hablas Que te marches Me voy pero un día vas a comprender Que te equivocaste No es cierto Me duele tanto ahora recordarte Y me duele tanto ahora recordarte Y me duele tanto ahora recordarte Y me duele tanto apartarte Nada, yo no soy nada sin ti Vuelve, no dejo de pensar en ti Hasta siento que por dentro ya morí Tus recuerdos no me dejan ya vivir Nada, yo no soy nada sin ti Eres una razón para vivir Reconozco que yo te hice sufrir Y lamento el día que te vi partir Me estoy quemando por dentro Y con tu ausencia no puedo más Me está matando el silencio Que muerde mi alma porque tú no estás Y yo aferrado a mi almohada En la madrugada envuelto en la soledad Esperando tu llamada Un texto o un twitter que me diga ¿Dónde estás? Tu amor no puedo más Porque sin ti no soy nada Y eso es lo romántico del sonido Master Rico Te gusta Nada, yo no soy nada sin ti Eres una razón para vivir Reconozco que yo te hice sufrir Y lamento el día que te vi partir Me estoy quemando por dentro Y con tu ausencia no puedo más Me está matando el silencio Que muerde mi alma porque tú no estás Y yo aferrado a mi almohada En la madrugada envuelto en la soledad Esperando tu llamada Un texto o un twitter que me diga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sin tu amor no puedo más Porque sin ti no soy nada Sin tu amor no puedo más Porque sin ti no soy nada Si porque ya no me quieres Dices me voy a matar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Andas muy mal Si ya no tengo tus besos Solo me voy a quedar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco, andas muy mal No me has quitado ni el sueño, ni las ganas de cantar Si alguna vez te recuerdo, es solo para gritar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Ni que estuviera loco, andas muy mal Si no me quieres ni modo, yo no te voy a llorar Si no me quieres ni modo, yo no te voy a llorar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal Si esperas que yo te ruegue, yo no me voy a quemar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal Ni que estuviera loco, andas muy mal ¿Sabes? Quiero decirte que ya no puedo seguir así Sabes que te hago daño, por eso ahora voy a partir Cuando nos conocimos, yo te lo dije, no puede ser Pero tú no entendiste, por eso ahora me voy de ti Me marcharé y no te diré, a dónde voy ni a dónde iré Porque lo sé, me buscarás y nuevamente será igual Yo solo quiero para ti, que en esta vida seas feliz Olvídate, olvídate de mí Cuando nos conocimos, yo te lo dije No puede ser, no puede ser, no puede ser Pero tú no entendiste, por eso ahora me voy de ti Me marcharé y no te diré, a dónde voy ni a dónde iré Porque lo sé, me buscarás y nuevamente será igual Yo solo quiero para ti, que en esta vida seas feliz Olvídate, olvídate de mí Yo solo quiero para ti, que en esta vida sea feliz Te quiero contar que allá en Buenos Aires hay una feria muy popular Es una feria que todo mundo viene de lejos a visitar Allá en el barrio de la Salada toda la gente se va a bailar En esta feria todo Bolivia viene a divertirse, viene a gozar Vámonos a la Feria de Urcupiña, vámonos 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 En ese barrio de la Salada se escucha música tropical Sonido máster está tocando en esta feria tradicional En esta feria puedes cantar, puedes bailar, puedes gozar Y si no has encontrado el amor, aquí te puedes enamorar Vámonos a la Feria de Urcupiña, vámonos 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 Como te recuerdo mi feria linda, mi feria hermosa, feria de Urcupiña como quisiera volver a ti Con toda tu gente que es tan cociada, que es tan cariñosa, a todo Bolivia donde vivo siempre dentro de mi Como te recuerdo mi feria linda, mi feria hermosa, feria de Urcupiña como quisiera volver a ti Con toda tu gente Tengo miedo, me dices tú, por favor me pides que apague la luz Te acaricio, tú tiemblas mi amor, tú me besas y yo muero por ti, muero por ti Hace frío que fuera llovió, pero aquí contigo me quema el amor Ya es muy tarde, mejor ya me voy, tú me dices, siéndote amor, siéndote amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Regálame otra noche, en nombre de este amor Hace frío que afuera llovió Pero aquí contigo me quema el amor Ya es muy tarde, mejor ya me voy Tú me dices, piciéndote amor, piciéndote amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, el nombre de este amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, el nombre de este amor Regálame otra noche, el nombre de este amor En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo, yo siento tu beso toda la dulzura Con esa brisa tan suave, te acaricia tu cabello Siento en mi pecho, volcando al amor que ha llegado Y te grita te quiero, te quiero, te quiero amor Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 que sin su amor me muero Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 que sin su amor me muero Me muero, me muero, por ti mi amor En una noche de luna, con el ritmo de este amor Me muero, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo, yo siento tu beso toda la dulzura Con esa brisa tan suave, te acaricia tu cabello Siento en mi pecho, golpeando al amor que ha llegado Y te grita te quiero, te quiero, te quiero amor Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 que si tu amor me muero Luna, 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 sabes que la quiero Luna, 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 que si tu amor me muero Me muero por ti mi amor Ya me cansé de ser la burla de la escuela Ya me cansé de ser suavelo todo Me quitaré mis gafas Me pondré pupiletes de colores Que las chicas no me hablen de materia Me dejaré la greña Me pondré esa ropa de lavada Ya no haré más honor a las menciones Cero y tabogalá Y de aquí no me seguiré Ría, verá, que si tu amor me muero Estaré miles de tiempo con mi nuevo luz Me invitará, que no te pasará Con la vista seré popular Todo me invitará ¡RICO! Ya me cansé de ser la burla de la escuela Ya me cansé de ser suavelo todo Me quitaré mis gafas Me pondré pupiletes de colores Ya no haré más honor a las menciones Se llamó Galán Y de aquí no me seguirá Y de aquí no me seguirá Con la vista de miles de chicas Con mi nuevo luz Me invitará Con la chica seré popular Todo me invitará ¡RICO! 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 ¡тесьjaré! Y esto fuell Juan Beran Verundán Juan Beran 12 Juan Beran 12 A veces no pienso, me vuelvo tan frío y no estoy A veces me ausento de mis sentimientos Y luego sonrío, recuerdo y me aferro a vivir A veces quisiera matar por tu amor Tan solo por un momento Y es que todavía no encuentro Lo que hoy sería normal Para darte mucho más Y entregarme por completo Si no pudor o lágrimas Me da igual Guamberan Yurunda Guamberan Yurunda Guamberan Yurunda Me quieres ver grande A pesar de lo débil que soy Y si toco hasta el fondo No me sacas de nuevo Por eso me quedo Me aferro y te quiero a morir Por eso aquí adentro tú estás todo el tiempo Viviendo del sufrimiento Es que todavía no encuentro Lo que hoy sería normal Para darte mucho más Para darte mucho más Guamberan Yurunda Guamberan Yurunda Guamberan Yurunda Guamberan Yurunda Guamberan Yurunda Sexo, pudor y lágrimas Me da igual Arme las puertas de tu corazón Toca que toca Tocando estoy Toca que toca En tu corazón Niña Niña dame negues tu cariño Que nos puse en el mismo camino Sabes que te quiero y que no puedo Estar lejos de ti sin ti me muero Niña dame la oportunidad Todos dicen que ya no te quiero Te aconsejan que no te convengo Y que mi pasado fue muy negro Que eres inhibido en pasatiempo Niña te lo juro no es verdad Ábreme las puertas de tu corazón Cierra con candados y cadenas Todo mi dolor Ábreme las puertas de tu corazón Toca que toca Tocando estoy Toca que toca En tu corazón Niña dame negues tu cariño Que nos puse en el mismo camino Sabes que te quiero y que no puedo Estar lejos de ti sin ti me muero Niña dame la oportunidad Todos dicen que ya no te quiero Te aconsejan que no te convengo Y que mi pasado fue muy negro Que eres inhibido en pasatiempo Niña te lo juro no es verdad Ábreme las puertas de tu corazón Ábreme las puertas de tu corazón Ábreme las puertas de tu corazón Toca que toca Tocando estoy Toca que toca Toca que toca Toca que toca En tu corazón Toca que toca He dejado mi familia por venirles a cantar A toda esta gente linda que contenta veo bailar Yo le canto a Buenos Aires, a Mendoza y Tucumán Asaltan, estandoran, embarcación y Tartagán Demogloba soy Y a través de mi canto Yo les traigo un saludo, un abrazo muy grande desde mi ciudad Demogloba soy Y aunque lo extraño tanto Yo me siento contento con toda esta gente que viene a escuchar Mi canto Música Y me fui para Jujuy con mis amigos a bailar Y el Santiago del Estero y Santa Rosa fui a cantar A todos nuestros hermanos de Argentina les diré Que cuando vayan a México allá los esperaré Demogloba soy Y a través de mi canto Yo les traigo un saludo, un abrazo muy grande desde mi ciudad Demogloba soy Y aunque lo extraño tanto Yo me siento contento con toda esta gente que viene a escuchar Mi canto Mi canto Música 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 Como fue que yo me enamore En qué momento pasó En qué momento pasó Todavía no sé Nada más Hoy que mi corazón Le dijo a mi alma que voy A quererte por siempre Te miré Te miré Y nunca sospeché Que te escondí en tu ser El amor que soñé Llueven estrellas Teniéndote cerca Tus labios Tus ojos Tus dulces poemas Y nació mi ilusión Como una flor Como una flor Con tanto amor Para ti Contigo Soy feliz Música Nada más Hoy que mi corazón Le dijo a mi alma que voy A quererte por siempre Te miré Y nunca sospeché Que se escondía en tu ser El amor que soñé Llueven estrellas Teniéndote cerca Tus labios Tus ojos Tus dulces poemas Y nació mi ilusión Como una flor Con tanto amor Para ti Contigo Soy feliz Feliz Música Llueven estrellas Teniéndote cerca Tus labios Tus ojos Tus dulces poemas Y nació mi ilusión Como una flor Con tanto amor Para ti Contigo Soy feliz Compartimos noches y días Ven hallando Y alegría Que partimos los momentos Más difíciles de la vida Con milagro de tu lado Tu amigo y mi amiga Me llamo Y un sueño Si no lo dijeron Para el otro Y orillas A la deriva Seguro que este amor En mil pedazos Se escondió Como agua en mis manos Ni me han sido Que se me ha salado Vimos todos, después de amarnos tanto Con las frías y solturas, quizás otras aventuras Realizamos tantos sueños, que ahora se descubran A mi lado, a tu lado, mi amiga y de tu amigo Nos vemos un mar y el otro Y hoy dos tontos perdidos Señor Dios, este amor de mi pedazos Se escapó, por el agua en mis manos Y el amor de mi suyo, que se me da la mano Y vos dos tontos, después de amarnos tanto Señor Dios, este amor de mi pedazos Y vos dos tontos, después de amarnos tanto Y vos dos tontos, después de amarnos tanto Y vos dos tontos, después de amarnos tanto Vamos a recordar que hay tiempos que nos hacían suspirar Vamos a recordar que hay tiempos que nos hacían suspirar No, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nada podrá separarnos No hay nada en el mundo Que pueda lograrlo Nadie, no hay nadie que pueda Cambiar lo que siento Lo que estoy sintiendo Eres tú mi amor Que no hay solución a mi tristeza Y es lo que quiero Y sé que me quieres Y por eso no te dejaré jamás Porque yo te voy a amar Hasta el final Nada podrá separarnos No hay nada en el mundo Que pueda lograrlo Nadie, no hay nadie que pueda Cambiar lo que siento Lo que estoy sintiendo Eres tú mi amor Hasta el final Hasta el final Hasta el final Y por eso no te dejaré jamás Porque yo te voy a amar Hasta el final No te dejaré jamás Porque yo te voy a amar Hasta el final Hasta el final Enamorada Hermosamente enamorada No pasa nada Y es lo más bello Lo que te voy a amar Acontecer Será que tú Llevas el alma A flor de piel Enamorada Si hablas con la luna Y sientes Y sientes que te escucha Desesperadamente Espera su llamada Tranquila no pasa nada Por si te sientes asustada Es que solo estás Enamorada Hermosamente enamorada No pasa nada Es lo más bello Que te puede acontecer Estás pasando De ser niña A mujer No pasa nada Sencillamente Hoy te encuentras Atrapada Es lo más bello Que te puede acontecer Será que tú Llevas el alma A flor de piel Enamorada Enamorada Hermosamente enamorada No pasa nada Es lo más bello Que te puede acontecer Estás pasando De ser niña A mujer No pasa nada Sencillamente Sencillamente Gracias por ver el video.